Para disparar el avispero Le diste al avispero Corriste por los heteros Bumbo rumbo pa'l potrero Chichón, 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 chichón Para disparar, son medirosas Para disparar, a picanas son Para disparar, la pico a mi hermana Para disparar, no piense mal Para disparar, pico en la nalga Para disparar, a picanas son Para disparar Dispara, 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 dispara Para disparar, son medirosas Para disparar, a picanas son Para disparar, la pico a mi hermana Para disparar, no piense mal Para disparar, pico en la nalga Para disparar, a picanas son Para disparar, a picanas son Para disparar, son peligrosas Para disparar, a picanas son Para disparar, la pico a mi hermana Para disparar, no piense mal Para disparar, pico en la nalga Para disparar, a picanas son Para disparar, son muy bonita Para disparar, no piense mal Para disparar, hay como picar Para disparar, no piense mal Para disparar, son peligrosas Para disparar, a picanas son Para disparar Gracias.